No estáis preparados, traigo mi veneno en pequeñas dosis Os traigo mi veneno en pequeñas dosis, no estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo en metamorfosis, ya no es un ritmo, es el Olimpo El fin del politeísmo, el cataclismo, lanzando dioses al abismo menos a mí mismo Dios de la rima en la cima, nada por encima de mí, estoy arribísima, sueno y creo el mal clima Entre los rappers de poates, no saben qué, solo son víctimas del caos que cae origina Tengo a los oyentes drogados colgados de mi morfina, que es cosa fina Lanzo bombas a tu glándula pineal, conecto conceptos en tu hipotálamo Formas de medir el tiempo no lineal, en cada verso es como si voláramos Como la miel de los troncos de los olmos, miro mi piel y por los poros me desangro La sangre seca solo es yodo, polvo, mezclado con mis lágrimas, lodo, fango Decisiones de alto rango, de alto cargo, revisiones de conciencia, trago amargo Brinda el verso dulce, calma dolores ácidos, sale la herida por fin, paz en mi ánimo Os traigo mi veneno en pequeñas dosis, no estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo, el metamorfosis, ya no es un ritmo, es el Olimpo Ni dadaísmo, ni nihilismo, expresionismo, perfeccionismo, de ser yo mismo Algo dificilísimo, no tanto si lo visibilizo, me deslizo Por avenidas sin coordenadas y lo normalizo, mi lado bueno es mi lado esquizo Tan fuerte como estoy, sabiendo lo que soy, a mi solo me quita el sueño hoy La excelente, excelsa, esbelta pirueta de la rima para caerte encima como una maceta Y partirte la cabeza en dos, salto encima, criss cross Flipas con los párrafos de Big Boss En el juego del rap, mezclando un charles entre lágrimas, crisis de nervios por un delay Todo está en su sitio, no mistakes, still digging in the crates Que no comprendéis de la ciencia explicativa de este joven contertulio Me llevo al estudio, azufre y mercurio, espejito, espejito mágico ¿Quién es el mejor? Mientras escobas voladoras danzan a mi alrededor Es extremadamente fácil, tus flows feos ante mi evolución Cabrón, parecen balbuceos, no hay mejoría porque falta teoría No quieres estudiar el rap, no es una lotería Guarda esa gota de sudor fría en un cofre Recuerda el día en que conociste a tu profe Recuerda la primera vez que te di mi droga Ahora me quieres todos los días, a todas horas Os traigo mi veneno en pequeñas dosis No estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo, el metamorfosis Ya no es un ritmo, es el Olimpo Os traigo mi veneno en pequeñas dosis No estáis preparados para tanta info Camino sobre un ritmo, el metamorfosis Díselo rumba O si, esta es la brosis exactamente Hijo del Funk Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno Hijo del Funk Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo Hijo del Funk Hijo del Funk Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno Hijo del Funk Hijo del Funk Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo Hijo del Funk Ven y vos pruébame que te enseño mi veneno Hijo del Funk Hijo del Funk Hijo del Funk Hijo del Funk